Tenemos que decir que eso es importante, es una cantidad de millones de dólares que ayuda a solventar un problema como son las calles del país, pero igualmente nos ayuda a tener una activación del régimen municipal en la solución de los grandes problemas que aquejan a la ciudadanía, como son las vías de transporte, como estábamos diciéndolo. Pero además de eso, me parece que es un voto de confianza a las municipalidades que les dan dinero el gobierno, doña Laura Chinchilla, para que de esa manera ellos puedan ser parte de esas soluciones a los problemas que nos aquejan hoy en día.